Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio nuevamente para poder contar, bueno, esta experiencia divina que vivimos allá en San Gregorio. Totalmente, y acá está en Canal 7 con la Musa de LUM. Sí, la verdad que bueno, una alegría enorme. Fue primera vez que vamos al Festival de San Gregorio y bueno, ya ir por primera vez y volver con este reconocimiento, la verdad que venimos con la barra, felices, felices realmente. Bien, porque se está premiando ese contacto con el público. Exactamente, bueno, la Musa de LUM le dan todos los años al artista que más conexión tuvo con el público y bueno, no sé, nos lo esperábamos y bueno, ahora disfrutarlo. Bueno, eso también destaca que una figura joven como Sobojo, Ancho del Contacto, cómo motivás a la gente, los aplausos, todo eso de alguna forma u otra que se hace constantemente en cada uno de los lugares, ahora se ha cristalizado en lo que es este reconocimiento que lo estás presentando aquí. Y la verdad que sí, un público hermoso, el de San Gregorio, se prendieron con todas las canciones que hicimos, bailaron, cantaron. Bueno, también lo resalté en el show, qué cantidad de niños que habían presentes y estaban todos allí adelante cantando y bailando y eso les quiero felicitar a todas las familias de San Gregorio por plantar esa semillita en los niños porque eso lo que permite es que no se pierdan nuestras raíces y bueno, nos permite también a nosotros seguir por este camino del folclore y seguir difundiendo lo nuestro. Juancho, ¿con quiénes te presentaste en el escenario hoy en San Gregorio? Bueno, quiero mandar un gran abrazo a la Barra que hace esto posible porque la banda es muy, si bien soy yo quien figura como nombre, pero la banda es muy importante en cuanto al show que brindamos y le quiero mandar un gran abrazo a los gurises que está Emiliano Lima en el bajo, Marcelo Ibarra en el acordeón, Alfredo Castrillón en la batería y Agustín Díaz en la primera guitarra. Juancho, además de San Gregorio Polanco, recientemente también en Nancina en el encuentro. La verdad que sí, tuvimos un muy buen comienzo de año, empezamos en San Gregorio el viernes, el sábado estuvimos en Paso Hondo en la fiesta de Reyes y ayer en el encuentro de Ancinenses en Villa Ancina. La verdad que no podemos empezar de mejor manera el año con una seguidilla de actuaciones y bueno, y esto sigue. Ahora en enero también tenemos otra actuación, el 19 en Nuevo Berlín y bueno, y hasta marzo tenemos actuaciones confirmadas, por suerte. Bien, y recién lo hablábamos con un broche de oro que es Patria Gaucha. Exactamente, otra vez se dio la posibilidad de estar en la fiesta de la Patria Gaucha. También estamos preparando un show totalmente explosivo, vamos a decirlo de esa forma, tratando de mejorar el que hicimos el año anterior. Bien, Juancho, y nos imaginamos con el gran trabajo, como decías, con la agenda que tienen de actividades y seguramente también planificando más material, porque es algo constante y vos como maestro tratando de perfeccionar y obviamente innovar de forma permanente. Exactamente, bueno, estamos justamente en eso, le contábamos también a la gente que nuestro repertorio actual tiene un 50% de canciones de autoría propia y bueno, la otra mitad son de canciones de autores referentes de nuestro país, que bueno, eso es lo que nos invita a cada vez ir sumando más la creatividad de nosotros en el show que brindamos. Y bueno, también ya le adelantamos a la gente que se viene mucho material para este 2024, que ya lo estamos planeando, está grabado, pero queremos también presentarlo en videoclip. Ahí está. Y como siempre también trabajando a full en las redes sociales. Exactamente, bueno, ya le decimos a la gente que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Instagram, buscan por Juancho Rodman, y ahí van a encontrar todo lo que estamos haciendo y lo que estamos subiendo. También en las plataformas digitales como lo son YouTube, Spotify, si quieren escuchar nuestra música la pueden buscar por ahí. Bien, Juancho, te reiteramos las felicitaciones, está bueno que se haga de esta forma, tomando en cuenta que a veces aquí en Tacuarembó cuesta como un poco más el reconocimiento cuando uno efectúa actividades permanentemente y por eso nos quedamos doblemente alegres que se esté reconociendo aquí en la propia tierra tus labores. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es una alegría enorme y bueno, y esto también se lo debemos a la gente porque ellos son los que nos hacen que justamente cuando uno, con todo el trabajo que venimos haciendo, ellos haciendo la fuerza desde ahí y el apoyo contante es lo que logra estos frutos.